Música Amigos y amigas de todo el Ecuador que semana a semana nos sintonizan en este su programa Mesa de Análisis y Educación los saluda su anfitrión Roberto Briones Jiménez esta semana tenemos un programa en el que vamos a dialogar de la educación moderna esta educación que ahora trae aparejada mediciones, investigaciones, desarrollo de estándares educativos normas de calidad y por supuesto procesos de pensamiento para todo eso hoy nos acompaña en el SET la licenciada, la especialista Jacqueline Mosquera de Velarde quien es una educadora de amplia trayectoria a pesar de su juventud es una educadora de amplia trayectoria en nuestra ciudad y nuestro país y que en los temas propuestos es realmente una de las mejores si no decir una de las pocas expertas que tenemos en nuestra ciudad y nuestro país Jacqueline buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación gracias a ti Roberto, realmente es un gusto siempre compartir momentos contigo porque además de intercambiar experiencias en la educación nos enriquecemos y me enriquezco también de tus aportes a la educación así que gracias tú eres psicopedagoga exacto, psicopedagoga muy bien, tú eres psicopedagoga, ese es tu título de tercer nivel así es así iniciaste posteriormente en tu carrera pues has desarrollado desarrollaste un diplomado de alto nivel sobre lo que son pedagogías modernas ¿verdad? sí y finalmente una especialidad en diagnóstico intelectual y aprendizaje así es y auditor en sistemas de gestión de calidad además luego de eso, así me faltaba sí luego de eso estuviste trabajando y preparándote mucho y estudiando todo lo que es auditoría de sistemas de calidad que como se deriva hacia la educación porque esa es tu formación inicial entonces ha dado una carrera un espacio que antes no había que es la auditoría de sistemas de calidad en educación así es aparte que tú haces auditoría de otros sistemas claro, de cualquier otro sistema de cualquier organización nuestra preparación también como es esencialmente basada en procesos en procedimientos entonces es aplicable para cualquier otra organización independiente del servicio o del producto que se tenga experiencia entonces significa, Jacqueline que si una institución educativa quisiese por ejemplo desarrollar o obtener una norma ISO o una norma de calidad internacional una de las personas a las que tendería a buscar sería a ti porque es en el campo educativo toda organización ya sea esta educativa o de cualquier otro servicio antes de obtener una certificación tiene que pasar por un proceso de levantamiento de sus procedimientos de sus manuales de calidad y ahí necesita un asesor un asesor que puede ser externo o un asesor que puede ser preparado por la misma institución para que una vez que cumpla con esta fase de autodiagnóstico de levantamiento de procesos ya pueda aplicar a la certificación Jacqueline, Jacqueline Mosquera educadora ¿de dónde nace esta pasión, esta mística por la educación? ¿cómo te nace? ¿de dónde viene? Bueno, realmente en mi familia hay algunos educadores tíos, primos se han dedicado a la educación esencialmente quería estudiar psicología clínica te cuento entro a estudiar psicología clínica pero me di cuenta que me gustaría apoyar o acompañar a niños que tuvieran algún tipo de dificultades o de necesidades específicas entonces me di cuenta que eso no era lo mío y entré a estudiar psicopedagogía porque yo quería orientarme a ese grupo de niños o jóvenes que tuvieran algún tipo de necesidad Yo conozco a Jacqueline Mosquera en el Naciones Unidas en el Colegio Nuevo Mundo inicialmente ahora estás como rectora del Colegio de Naciones Unidas pero cuando nos conocimos hace algunos años no voy a decir cuántos pero no fueron muchos tú estabas en el Colegio Nuevo Mundo Nuevo Mundo, sí y estabas trabajando algunos años en el programa de pensamiento Así es, así es trabajé algunos años en el Colegio Nuevo Mundo y estaba manejando la coordinación académica de lo que es actualmente la educación básica y estaba manejando el programa de desarrollo del pensamiento que teníamos ya algunos años unos tres años cuando te conozco con la doctora Margarita que era pues nuestra mentora y nuestra capacitadora en estos procesos del pensamiento y me fui enamorando de todo lo que corresponde la metodología y el desarrollo de procesos y fui dejando de lado esencialmente la parte de psicopedagogía para poder complementar los procesos del pensamiento en lo que corresponde a los apoyos a los niños con algún tipo de dificultades que trabajamos mucho en el DOB en esto la transferencia de procesos en la parte académica y también me di cuenta ahora que fui incorporando a mis sistemas administrativos administrativos, gerenciales, procesos del pensamiento claro, a eso iba, la siguiente pregunta es a eso tú luego de, porque tú estás a tono con la época de hecho tú recibes las oportunidades que la vida te brinda y tú tienes que responder en este caso no puedes quedarte diciendo bueno yo soy psicopedagogo y no respondo porque la gente cree que yo puedo hacerlo y de hecho lo sabes hacer y de ahí pasas a ser vicerectora del colegio masculino Espíritu Santo entonces pasas a desarrollar una tarea netamente administrativa y académica pero esencialmente administrativa claro el manejar los procesos del pensamiento permitió que este trabajo de gestión administrativa sea menos complejo una gestión administrativa institucional no es sencilla pero manejando o teniendo a la mano procesos del pensamiento hacen que estos procesos nos ayuden o nos faciliten a desarrollar procesos administrativos claro, porque administrativamente reconozco que tus fortalezas en el tema de la organización y del control es lo que ha cimentado una carrera de administradora educativa que ha sido exitosa hasta llegar a ser la rectora del Colegio de Naciones Unidas y esa es una institución muy seria y muy buena de Guayaquil yo en algún momento te decía que los estudiantes que me están llegando del Colegio de Naciones Unidas aquí a la universidad son estudiantes con un perfil académico de alto nivel y eso tiene mucho que ver con el trabajo que están haciendo para preparar a los muchachos y las chicas fíjate que además te complementaría o te diría que el manejar estos procesos del pensamiento cuando comienzo nos dimos cuenta con el grupo de docentes o coordinadores o técnicos que trabajaban que trabajamos directamente en la parte disciplinar nos dimos cuenta que las herramientas educativas que teníamos los recursos en ese momento no cumplían con lo que nosotros queríamos y comenzamos a trabajar nuestros propios materiales y creamos folletos y manuales porque los libros en ese momento que utilizábamos no cumplían con nuestras expectativas entonces fuimos trabajando y dando pasos nos dimos cuenta también con este manejo de procesos que a medida que íbamos incorporándolos no íbamos haciendo nuestros los íbamos automatizando íbamos también proyectando en otras etapas o en otras facetas de nuestra vida claro, no solamente el conocimiento per se sino el proceso que te ayuda a obtener el conocimiento de manera autónoma cosa que nuestros estudiantes no tengan que necesitarnos toda la vida para aprender correcto, correcto nos dimos cuenta que como educadores éramos más exitosos cuando más autónomos e independientes volvíamos a nuestros estudiantes aunque eso significaba un riesgo también Roberto porque eso implicaba que debíamos nosotros prepararnos el doble o tres veces más para realmente ser verdaderos mediadores de procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes entonces ellos iban caminando más aceleradamente pero nosotros no podíamos quedarnos atrás y ese es uno de los problemas que tú puedes captar en los maestros tú también recibes carpetas de maestros todos los días correcto y lo vienes haciendo desde que haces labores directivas hace algunos años y recibimos carpetas de maestros que tal vez no tienen estas herramientas podemos decirles estas estrategias cognitivas que le permitan ser autónomos en su aprendizaje investigadores, críticos y sobre todo honestos y humildes para poder guiar a sus estudiantes de manera que no teman que los superen sino que más bien su objetivo sea preparar al chico para que pueda eso es verdad el manejar procesos te ayuda a ser mucho más agudo en tus observaciones y si quizás el docente que se entrevista conmigo no tiene estas herramientas del pensamiento lo que sí busco en este proceso de entrevista es su parte actitudinal y su disposición y su creatividad para poder solucionar conflictos a partir de situaciones hipotéticas que yo le planteo entonces si veo que en estas situaciones hipotéticas planteadas tiene alguna chispa creativa para buscar soluciones y alternativas distintas así no tenga pensamiento ese es el elemento humano o el profesional que definitivamente va a colaborar y que puede aprender con mayor facilidad porque tiene una flexibilidad del pensamiento y una buena disposición para este aprendizaje que se requiere y que nosotros lo llamamos como humildad intelectual entonces eso nos ayuda muchísimo en este proceso de selección del docente es tan importante todo esto que estamos hablando que el genio de la administración Peter Drucker acostumbra a llamar humildad intelectual integridad intelectual y él dice y afirma antes de morir bueno Drucker murió hace unos años pues afirmaba que lo que le hace falta a los gerentes modernos tal vez sea un poco de integridad intelectual integridad intelectual ligada con lo que Robert Stenberg en su inteligencia triádica llama la inteligencia contextual cómo yo me puedo manejar en un entorno de una manera inteligente para saber cuándo yo lo puedo cambiar cuándo yo puedo adaptarme o cuándo definitivamente tengo que mudarme de ese contexto entonces fíjate que todo esto está ligado esencialmente también con mi capacidad para poder tomar decisiones inteligentes que ayuden a un proceso de crecimiento como persona y que permita a su vez el crecimiento de los otros Jacqueline, ¿cómo hacemos con los maestros? me salta una pregunta en este momento ¿cómo hacemos si no recibimos así a los maestros? porque tal vez uno que otro tenga los componentes anotados tal vez alguno que ha sido formado en una institución donde se valore este tipo de cosas pero ¿qué hacemos? porque la gran mayoría no viene con estas herramientas ¿nos cuesta trabajar el doble para formarlo? invertir en ellos mira, te diría que sí cuesta porque es un proceso que uno está invirtiendo en la preparación profesional integral del docente por tanto tú eres rectora y eres maestra porque igual educas al profesor por supuesto desde el conserje desde la persona que está en la entrada se convierte en un educador al padre de familia así es entonces te digo que sí y a la vez no y es lo que te mencionaba hace unos instantes si tú en esta entrevista te das cuenta que este docente o esta persona que va a colaborar contigo en la institución tiene la disposición para aprender tiene la flexibilidad del pensamiento para buscar soluciones creativas frente a una situación hipotética creada esa persona te facilita todo este proceso de aprendizaje podríamos entender como que lo que tú me acabas de determinar en este momento son los criterios de selección que tú utilizas para escoger un maestro sí y de hecho hoy tuve una entrevista con una docente que postulaba para entrar en el colegio entonces yo le hacía la siguiente pregunta que ella me dijera si se había hecho un buen análisis interior y si me podría explicitar cuáles eran sus tres cualidades si la persona puede verbalizarlas rápidamente quiere decir que se conoce muy bien como persona y como profesional y también yo le pedía ahora dígame cuáles son sus dos debilidades y qué está haciendo usted para trabajar en estas debilidades entonces la persona que te puede contestar esto de una manera rápida, franca y segura se conoce muy bien y por lo tanto se convierte en un buen educador para los niños y para los jóvenes y para los padres de familia también le hacía la tercera pregunta ¿cómo usted le diría a un padre de familia que su hijo necesita aprender más por sus altos niveles de inquietud pero además usted le manifiesta la parte positiva ¿cómo hace que esa entrevista sea proactiva y no reactiva? claro, porque lo que observamos generalmente son entrevistas y confrontaciones reactivas entre un padre de familia y un educador por el mal manejo de la comunicación en ocasiones muy bien, estimados amigos y amigas en este su programa Mesa de Análisis de Educación estamos hablando precisamente del tema de procesos para la enseñanza y aprendizaje de auditoría de sistemas de calidad para instituciones educativas en este caso y hablaremos luego de estándares estamos hablando con una experta Jacqueline Mosquera de Velarde psicopedagoga y rectora del Colegio Naciones Unidas de Guayaquil ya volvemos gracias